Dragon Ball Z Kakarot es un nuevo RPG que nos vuelve a narrar la historia del manga desde Rabbids hasta el final de la saga de Buu. Por supuesto, lo que ocurre es ya bien conocido por todos, pero tenemos que aplaudir la narrativa que tiene, ya que a diferencia de lo que viene siendo habitual en este tipo de adaptaciones, se toma las cosas con cierta calma para explicarnos todo bien y con mucho detalle, recreándose con los momentos más importantes y absorbiéndonos como si realmente estuviésemos protagonizando un capítulo del anime. Centrándonos ya en lo que es el juego en sí, nos encontramos con un título de rol y acción en tiempo real en el que podemos explorar libremente muchas de las localizaciones más famosas de la serie mientras volamos a toda velocidad. Por supuesto, podremos participar en diversas actividades como cazar animales y dinosaurios, encontrar coleccionables, recolectar materiales e ingredientes, cocinar sabrosos platos de comida para fortalecernos, realizar entrenamientos, buscar las Dragon Balls o divertirnos en simpáticos minijuegos. Eso sí, aquí lo más importante es la historia, así que esta será siempre la que marque el ritmo y condicione todo lo que podemos hacer o no. Es decir, dependiendo del punto argumental en el que nos encontremos, tendremos acceso a unos personajes u otros, y las misiones y actividades que aparecerán dependerán de ello por completo, evitando así que durante la trama nos podamos desviar o despistar demasiado para que la narrativa nunca pierda fuerza. Sobre las actividades en las que podemos participar, cabe destacar que todas ellas se caracterizan por tener unas mecánicas muy sencillas y básicas que se quedan lejos de ofrecer un desafío, pero nunca resultan aburridas y consiguen entretener con suma facilidad, proponiéndonos unos minijuegos muy simples pero inesperadamente entretenidos. Evidentemente, el plato fuerte de este tipo de tareas lo tenemos en sus misiones secundarias, las cuales amplían la historia y el universo de la serie para mostrarnos muchas cosas que nos harán entornar la sonrisa como fans. Como decimos, estas siempre tienen relación con lo que está sucediendo durante la trama central, así que la gran mayoría de ellas tienen un plazo para ser completadas. Eso sí, a nivel de diseño no son nada del otro mundo y se limitan a proponernos objetivos muy básicos y poco originales, como ir a un sitio determinado para hablar con algún personaje, realizar un minijuego, enfrentarnos a una serie de enemigos o recolectar materiales, aunque de algún modo se las apañan para ser siempre muy entretenidas, ya que argumentalmente están bien llevadas y justificadas, para que no las sintamos como una pérdida de tiempo. Es más, suelen dar muy buenas recompensas, por lo que merece mucho la pena pararse a hacerlas. Como no podía ser de otro modo, uno de los grandes pilares del juego lo tenemos en sus batallas, lo primero que hay que dejar claro es que aquí estamos ante un RPG y no un juego de lucha como podría ser Budokai Tenkaichi 3, así que no esperéis nada mínimamente similar ni con el mismo nivel de profundidad, ya que ni lo busca ni lo pretende. Aquí el objetivo ha sido hacer unas batallas muy ágiles, espectaculares y divertidas que todo el mundo pueda disfrutar, independientemente de su nivel de habilidad, por lo que huye de complejas combinaciones de botones para que nos centremos en evitar y bloquear los empates de los enemigos mientras buscamos un hueco para contraatacar y pasar a la ofensiva. Mentiríamos si os dijésemos que no hemos echado en falta una pizca más de profundidad, aunque fuese solo para tener una mayor variedad de combos a nivel visual, pero tampoco haríamos honor a la verdad si os dijésemos que nos hemos aburrido luchando. De hecho, si hay algo que debemos aplaudir es que combatir siempre es una experiencia divertidísima y enormemente entretenida, con enfrentamientos que suceden a velocidades de vértigo y que plasman a la perfección todo el espectáculo de la serie. Por desgracia, el nivel de dificultad del juego es bastante bajo, algo que le resta emoción a algunos enfrentamientos. Por otra parte, como buen juego de rol que es, hay diversos sistemas de progresión y personalización para nuestros héroes. Por lo general, la forma más básica de fortalecernos es conseguir puntos de experiencia para subir de nivel, lo que a su vez también nos permitirá acceder a nuevas técnicas y mejoras en nuestro árbol de habilidades, así como al desbloqueo de más huecos para equiparnos con un número mayor de pasivas. Además de todo esto, también contaremos con una serie de tableros en los que podremos colocar los emblemas de diferentes personajes de Dragon Ball para obtener diversos bonificadores, aunque estos nunca llegan a notarse demasiado. En lo que respecta a la duración, a nosotros nos ha durado 35 horas haciendo todas las tramas secundarias que van apareciendo durante la historia principal, aunque tras los títulos de crédito desbloquearemos infinidad de nuevas misiones, actividades, retos y jefes que nos garantizarán muchas más horas de diversión. De su apartado gráfico, cabe decir que nos encontramos con un título con claroscuros. Por un lado, el fell shading que se ha utilizado nos ha gustado mucho, los modelados son más que correctos y las animaciones y efectos durante los combates son fantásticos, por no hablar de las secuencias de vídeo para los momentos más importantes que son una auténtica pasada y de lo mejor que hemos visto nunca. Sin embargo, hay muchas secuencias en las que el nivel baja considerablemente en todos los sentidos, incluyendo modelados y animaciones. Las pantallas de carga son demasiado numerosas y ciertos efectos resultan, como mínimo, decepcionantes, como todo lo que implica la destrucción de los escenarios. Finalmente, cabe decir que la banda sonora incluye una decena de temas sacados directamente del anime, a los que se le han hecho algunos retoques, lo que ayuda a mantener la autenticidad de la experiencia. El resto de composiciones son completamente nuevas, aunque siguen muy de cerca el estilo musical de la serie y se adaptan muy bien a lo que ocurre en pantalla. Los efectos son de calidad y completamente reconocibles, y el doblaje japonés es intachable y cuenta con todos los actores habituales de los personajes. Por supuesto, los textos están traducidos al español, aunque la traducción que se ha realizado deja muchísimo que desear y no sigue unas líneas claras. Dragon Ball Z Kakarot es uno de los juegos de este legendario manga que más hemos disfrutado. No solo plasma a la perfección su historia y nos hace vivirla como nunca antes, sino que también tiene un encanto muy único que hace de él una experiencia muy especial y totalmente recomendable para cualquier fan que busque un nuevo enfoque para este tipo de adaptaciones. Dista mucho de ser perfecto, y tiene ciertos problemillas que le impiden alcanzar la grandeza, pero eso no evita que sea una aventura espectacular, que siempre divierte y que se juega con una sonrisa de oreja a oreja en la cara desde el principio hasta el final. Basta ya! ¡Nos, no! ¡Y�! ¡Ay no! ¡Muy una rapidez! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!